¿Mi comida favorita? Es el bacalao encebollado. Bacalao encebollado, la viejita, la papa bonita, el pescado salado, una pelotilla de gofio, si ya sabes. La comida de guachinche normal. Pues... I like nuts roll. Aro blanco. Mmm... Me gusta mucho la carne. Pero no, el pescado aquí en Canarias es aquí de todo. La lasaña. Mi comida favorita son los espaguetis. La tuya. La piz. La comida canaria es muy buena comida. Una variedad de comidas que son riquísimas aquí. Las papas que son específicas de aquí de Canarias. La garbanzas. Púpula gallega. Papa y pescado. La carne con papa. El pescado, el historiado de pescado que es riquísimo, con papas guisadas y el mojito. El rojo como... Las papas. Las papitas. Eso es lo mejor. ¿Y qué más puedo decir? Me encantan los pollos que hacen en el palmático. El conejito de aquí es lo mejor que hay. Vamos, yo en principio soy bastante bueno de boca, no tengo problemas con la comida. Lo que me pongas me como. A mí me mola mucho el japonés. Para mí sería una pizza, pero sé que eso es malo, o sea, estoy intentando cambiarlo. Me suja. Pues mi comida favorita, bueno, son varias. Me gustan los guisos, me gusta el pescado, me gusta la carne, me gusta todo. No. 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 No.